Tenemos candidaturas en todos los niveles de la presidencia hasta la junta departamental y apoyando también principalmente la candidatura de nuestro precandidato Sebastián Villarejo para que sea candidato presidente de la república por la consultación después del 18 de diciembre. Sí, bueno, a nivel departamental, eso es uno de los referentes por la diputación. Así es, tenemos lista de diputados, tenemos 15 candidatos a concejales departamentales y 3 candidatos a la diputación dentro del departamento de la Guardia por la lista 8 de Partido de Pasadena Querida. ¿Quiénes serían los demás candidatos? Está la diputación, está además de mi persona, está el doctor, el autor abogado, el doctor, y también la doctora Terecita allá a la taladera, para la diputación. Ah, ya, ya. Y para la junta tenemos una larga lista de 15 candidatos, ¿verdad? Que no me quiero olvidar de ninguno. Sí, sí. ¿Te puedo mencionar algo? Sí, sí, por lo menos por dos, tres referentes y sí podemos escuchar. Sí, el señor Rigoberto Núñez Careaga, de la ciudad de Nalgarejo, está como opción 1, está el señor Rubén Céspedes también, está el joven Ángel Duarte, está el doctor Jorge Aquino también, como candidato a concejal, está de Itapé, están los jóvenes Osvaldo Benítez y Cristel Mola, son candidatos de Itapé, tenemos también un oyente fiel, le paso un saludo a Gerardo Melgarejo, de Colombia Independencia, y también el profesor Walter Monge, de Felipe Pérez, así tenemos un equipo de varios distritos, realmente fortaleciendo el equipo de Patria Querida en Guaita. Ya, bueno, ¿a gobernación lo que no tienen candidatos, o sí hay? Exactamente, a gobernación, estamos a espera después de la interna del 18 de diciembre para poder entablar conversaciones con el que salga como candidato de la concertación y poder apoyar realmente el más alto continuismo dentro del departamento de Guayra. Ya, ya, bueno, bastante bien definido todo entonces, ¿verdad? La única candidatura entonces que no presentan, ¿verdad? Pero para lo demás van a pugnar plenamente. Sí, quiero resaltar que el partido Patria Querida, Joel, está dentro de la concertación en la lista de las candidaturas presidenciales. En las listas de las candidaturas somos listas propias, tenemos una lista propia a senadores, tenemos una lista propia también a diputación y a punta departamental. Exacto. Qué bien. Bueno, ¿y qué tienen en agenda por acá? ¿No tienen previsto alguna actividad con el candidato presidencial a corto plazo? ¿Qué nos pueden comentar un poco de lo que se viene? Exactamente, Joel, gracias por la oportunidad también de poder llegar a la gente. El día primero de octubre, sábado primero de octubre, va a ser el lanzamiento oficial de las candidaturas departamentales. Vamos a contar con la presencia del precandidato presidente Sebastián Villarejo y otros candidatos a la diputación, a la senaduría y senadores también activos van a estar presentes en Villarejo este día para el lanzamiento de las candidaturas departamentales, candidatos a diputados y también a punta departamental por realizados. Sí, bueno. Este día el sábado, el primer de octubre, más detalles local y horario, vamos a estar pasando por los medios, vamos a volver a entrar en contacto con ustedes también para que puedan, a través de ustedes, la gente, enterarse un poquito de esta actividad que estamos teniendo. Y esa es una actividad, digamos, la más grande que tenemos en vista, pero ya se está trabajando con los equipos digitales. Ayer, bueno, yo personalmente estuve acompañando la fiesta patronal de Felipe Descartoso, con el profesor Walter Munches, el que me invitó, muchas gracias. Y también de ahí pasamos a la ciudad de Coronel Martínez a hablar con algunos amigos y realmente para poder conocer estas candidaturas departamentales. Sí, totalmente. Bueno, estaba mirando yo algunas estadísticas ayer, algunas publicaciones, y bastante inteligente lo de Pacha Querida, lo de quedarse en la concertación, ¿verdad?, y presentar una candidatura, porque se instaló acá una versión tipo que Efraín Alegre es medio inganable, ¿verdad? Estaba mirando yo estadísticas y condiciones en las que se presenta esta interna de la concertación, y es totalmente falso eso. Los demás candidatos tienen toda la chance de poder ganar eventualmente la interna y hacerse con la candidatura de la concertación. Sí, así mismo, el diciembre va a ser fundamental para el Paraguay, para todos nosotros, como ciudadanos honestos, ¿verdad? Sí. La candidatura de Sebastián Villarejo, actualmente diputado de la Nación, de hecho es una de las que está resaltando dentro de toda la concertación. Sí. Junto con el candidato liberal, la figura de Sebastián Villarejo en varias encuestas se encuentra palmo a palmo, inclusive ligeramente superior a los demás candidatos. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que la candidatura de Sebastián Villarejo para la exposición sana en general en Paraguay es la mejor, primeramente por la capacidad que tiene esta persona, el piso de servicio que tiene, la historia de vida que tiene dentro, no solamente dentro del servicio público, sino también como persona, como padre, familia, también como miembro de la iglesia, y con otros atributos tan positivos que tiene, ¿verdad? Que con su honestidad, que es probada realmente, es una persona joven, actualmente tiene 39 años, y para la, pensando y no para abrir, yo creo que, como digo, va a ser muy positivo para la oposición, porque la figura de Sebastián Villarejo no está ligada a ningún partido, no es muy polarizado, digamos, ¿verdad? Sí. De repente, alguna persona, un colorado, que quiera votar a un partido diferente, a un candidato diferente, le va a ser mucho más fácil votar a Sebastián Villarejo, o a un liberal, o a una persona que no tiene partido, o a otro partido, le hace mucho más fácil votar en abril, el año que viene, a una figura como Sebastián Villarejo, que a una figura que está polarizada, ¿verdad? Dentro de uno de los partidos tradicionales. Sí. Entonces, yo creo que es realmente una buena chance para que la gente demuestre que quiere determinar este continuismo y que quiere un proyecto país serio. Como dice, que vivir mejor realmente se puede. Sí. Es difícil más que hacer bien las cosas, eso es lo que dice Sebastián, y todos juntos vamos a hacer eso como ciudadanos.